Prepara pollo y patatas así y sorpréndete con el resultado. Voy a comenzar esta receta cortando una patata en rodajas, una cebolla en rodajas y 500 gramos de pollo cortado en cubitos. Le agregaré sal y pimienta al pollo y lo mezclaré bien. Ahora en un bol agregaré 200 mililitros de crema de leche, dos huevos, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de orégano y mezclaré bien estos ingredientes. Y el abrazo especial de hoy es para Alza Suan de Argentina. Me alegra que estés disfrutando nuestras recetas. Luego en un bol agregaré una hebra de aceite y lo esparciré bien. Agregaré las cebollas que cortamos, las patatas, el pollo sazonado, y finalmente la mezcla que hicimos y la voy a esparcir bien sobre el pollo. Cubriré con papel de aluminio y pondré en un horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Mientras tanto voy a cortar un tomate en rodajas. Y a los 35 minutos voy a sacar el pollo del horno y le voy a poner encima queso mozzarella rallado. También agregaré las rodajas de tomate. Lo volveré a meter al horno durante 15 minutos para que se derrita el queso. Y nuestra receta está lista. ¡Mira lo deliciosa que está! Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!